Vamos a verlo así. ¿Qué era lo que antes pasaba que hacía que el negocio no funcionara? Una de las cosas tradicionales que antes no pasaba es que teníamos una idea, pensábamos que vamos a hacer este tipo de apartamento, este tipo de vía, este tipo de casa. La hacíamos. Cuando se llevaba a la realidad, no funcionaba porque lo que hubo fue una muy poca investigación del mercado. Un negocio que no funcionó es un negocio que no hubo una planificación, que no se entendió a profundidad. Es un negocio que partió de la idea de uno mismo, de nuestros gustos, y no de ese aquel, el que me va a rentar, que me va a comprar, ya sea a través de Airbnb o ya sea a través de una venta. También es importante poder aprovechar los elementos que hagan que la propiedad sea más atractiva. Yo no necesito un piso de oro para que el mercado me rente. Yo necesito entender cuál es la razón de ser del mercado, el por qué me rentan. Hay muchos estudios que dicen que vamos a pasear y vamos a rentar una propiedad, principalmente en el público en Airbnb, y lo que estamos es locos por llegar a la propiedad para ver qué piscina tiene, para ver que si tiene un piscusi. Estamos locos por entrar para ver cómo va a ser esa puerta, esa primera fachada. Porque lo que queremos es que si tiene la suficiente temperatura, si tiene algo que es muy único, si siente algo que es realmente demasiado atractivo, pues lógicamente yo voy a sacar mi celular y me voy a adquirir una foto. Porque siempre hemos dicho que es más importante para el mercado, que los otros sepan, que su familia sepa por WhatsApp que está en un sitio único, a que realmente la cama tenga el espacio que es. Cuando yo puedo analizar las piscinas, que me quedan más cerca, yo entendiendo las piscinas de las competencias que puedo entrar, puedo hacer algo, un piscusi, que sea totalmente más atractivo, pero no me paso del dinero. ¿Me entendieron? Yo voy a ser sí el más atractivo, pero de la zona, no de Dubái. Yo voy a ser más atractivo en las piscusi, pero de las romanas, de Buenavista. No, no de Canadá, ni de Alemania. Porque estas son la gente con quien estoy compitiendo. Este es radio. Estos 5 kilómetros de radio que están alrededor son mis competencias. Entonces, el nivel de ello es que voy a subir. Cuando el mercado toma un celular y ve en Airbnb las opciones que tenemos aquí en Buenavista, me voy a comparar la piscina mía con la del vecino. La piscina mía con la que está al lado. Todos son casas residenciales, vamos a decir, de cierto tamaño. Grande. Un casa grande. ¿Qué pasa cuando mi mercado está lleno de casas grandes? Si hago lo mismo, lo que se va a armar es una greja de precios. En donde entran al Airbnb, ven aquella o esta, ven que aquella está a 100, yo estoy a 110, me voy a ir con aquella porque soy algo comparable. Soy algo que realmente también lo puedo conseguir en otros sitios. Y por ende, ahí se arma una guerra de precios en donde yo voy a tener que bajar los precios para poder rentar. Y esto afecta el objetivo, que es la realidad económica. Ahora, si yo hago un tipo de villa o de concepto de apartamento, tan, la palabra no es exclusivo, tan único, tan diferente, tan original, tan, tan moderno, tan concepto abierto, que no haya manera de compararme con lo que lo tradicional que se ha hecho aquí en Buena Vista, pues lógicamente yo puedo en ese momento automáticamente monopolizar el mercado porque me están comparando en Airbnb por una foto. Me están comparando no porque yo tengo más me traje o menos me traje, no porque el trajero mío tiene 1.200, el de al lado tiene 3.000. No, no, me están comparando por la foto, la propiedad, porque la razón de ser de esa gente Airbnb es yo sentirme ese momento de ego, de distinción, de tirarme una foto, de sentirme en algo, mucho mejor a lo que yo normalmente estoy acostumbrado a vivir, porque vienen para acá a vacacionar. Esta zona de Buena Vista, aquí en Román, es una zona privilegiada, es de cierto nivel, entonces necesito saber que tengo que bajar los costos de la construcción sin afectar que deje de ser atractivo. Si bajo demasiado el costo de construcción, si lo bajo demasiado y esto en algún punto afecta lo atractivo, lo deseable, lo único que es el proyecto, voy a comenzar a perder utilidad económica. Entonces, es muy importante comenzar el escenario teniendo claridad que el objetivo es la rentabilidad. Punto número 2. Otra cosa importante que también tengo que ver en el terreno, es que tengo que aprovechar los elementos importantes de la zona, para que cuando haga un concepto abierto, para que cuando abra la propiedad, pueda aprovechar la mejor evita que quizás ese una, el parque que tiene y la parte de la iglesia. Al lado tenemos un terreno que está en venta, tiene 3.000 y pico metros, no sabemos si se va a vender. Y el que lo compre, no sabemos lo que va a ser. Entonces, ya yo sé que no puedo tener muchas operaciones en la derecha, porque quizás me ponen algo que quizás yo no quisiera ver mañana, ni tampoco en la parte de atrás. Entonces, tengo que enfocarme con lo que yo sé, con esa parte de aquí que no va a cambiar. Por eso, esta escena principal es tomando en cuenta eso. Desde el punto donde está la cámara, a través de mí, es que tenemos que abrir la propiedad de forma diagonal, nunca unilateral, nunca 90 grados. Antes, cometíamos el error de primero pensar en la distribución, le poníamos tantas divisiones a los apartamentos o a las casas que parecían un laberinto, y lógicamente tapábamos en este laberinto las principales fachadas. Generábamos pasillos de más, generábamos paredes de más, esto le llevaba el costo, hacía que la propiedad se sienta más pequeña, y como no había una relación interior-exterior con lo que está en el entorno, la casa perdía la esencia de buena vista, y por dentro parecía una casa más que puede estar en cualquier sitio. Pero parte de las cosas que yo sé por las que me están alquilando, no es sencillamente por los techos que tenemos aquí, sino porque estamos dentro de las romanas, y dentro de las romanas específicamente en Buenavista, y por esa razón, entonces yo tengo que tratar de absorber, absorber esa línea urbana que hay en la ciudad, esa es una. Por otro lado, muy importante, y lo he mencionado en muchos videos, la orientación del sol es fundamental. Ahora mismo son como las 5 de la tarde, y vemos que el sol se enconde por aquí. El error que yo cometí antes, es que si sé que el sol se enconde por este lado, y yo al suroeste coloco todos los balcones, lo que va a pasar es que va a caer el sol, y me va a llenar los balcones, las habitaciones de mucho calor. No tomé en cuenta la orientación del sol, entonces es que necesito no colocar los balcones al noreste, sino colocarlos en ese sentido, de manera que en el sentido opuesto, como está pasando ahora, yo pueda cegar la fachada, como la está secando ese halo por ahí, y pueda abrir la casa hacia el sureste, que es donde me conviene tener la fachada. De manera que vamos a poner de este lado, hacia el sol, todos esos espacios que yo he dicho, que siempre son muy húmedos. ¿Cuáles son los espacios húmedos? Cocina, los baños, vamos a colocar también parte de los closets, parte de los pasillos, y parte de las marquesinas. Lo que estoy tratando es poder crear una cámara de aire entre el sol y esas habitaciones, esos ambientes que sí queremos que sean más fríos, ¿ok? como la terraza, el comedor y la cocina, orientándolo en la posición adecuada, para que cuando el sol se me coloque por allí, yo tenga ese escudo que me enfría la propiedad, y hace que yo gaste menos en el aire acondicionado, y hace que la caja sea más clara, y hace que el concepto habito sea mejor ubicado, porque me puedo parar en la terraza y beber un café, pero no, si uno no lo hacía así, me paraba aquí, ponía la terraza aquí, me bebía un café y no podía, porque el sol me daba muy de frente, pero ya había que trabajar con lo que hay. Eso mismo va a pasar también aquí, en Buenavista con el viento. Ustedes ven el movimiento de la brisa, yo tomo cualquiera, es una forma básica, el viento cambia de 3 a 7 de la noche, pero un ejercito práctico y rápido, yo tomo cualquier viento, y cuando yo suelto la hoja, el viento va en una dirección, ok, yo la suelto, el viento va en esa dirección, entonces en esa dirección, en la que me dé los controles, que aquí lo estamos midiendo para eso, tengo que tratar de poner todas las ventanas, todos los vanos, todos los huecos que va a tener esa propiedad, para que el aire entre y salga, no solamente que entre, yo puedo hacerle de lente, y si no sale, te van a quedar todos los olores de la cocina adentro, porque no tuve en consideración, como viene el viento, y esto a largo, a corto plato me afecta, porque si no tengo circulación del viento, todo solo es de la cocina, la casa no transpira, y lógicamente tengo mayor humedad, y la humedad me va generando ácaros, y los ácaros se convierten en insectos, y los insectos en enfermedades, que al final no afectan, se ven, se dan cuenta, como algo tan sencillo, como la ventilación del viento, nos puede favorecer, antes no se pensaba esto, antes hacíamos la conducción, y después nos dábamos cuenta, que el viento viene por ahí, y después nos dábamos cuenta, que el sol viene por ahí, entonces no afectaba directamente, entonces yo necesito, tener control de eso, también voy a tener control, como he hecho en otro viento, del nivel de agua, miren, en muchos de los terrenos, como se hacía antes, es que sin quererlo, por inocencia del constructor, a veces sin darse cuenta, ponían el céptico muy cerca, de la cisterna, y cuando el céptico se encuentra, en una posición más alta, que la cisterna, en algún momento en los años, estos muros del céptico, pueden dar fallos, y el agua se puede transmitir, a través de un muro a otro, esta agua puede pasar la cisterna, y la contamina, como la cisterna está abajo del agua, esa cisterna va alimentando, la casa, la villa, las propiedades, y lógicamente, nos va enfermando, vamos al doctor, una, dos, tres, cuatro veces, no vamos a cuenta el por qué, porque todo está limpio, y es el agua que viene de abajo, entonces, ¿qué me dice la lógica? tengo que evaluar la propiedad, y voy a colocar, si la inclinación del terreno, viene así, en la parte más alta, la parte de la cisterna, el agua potable, y en la parte más baja, la parte escéptica, de manera que por gravedad, es imposible, que como tanto están separadas, una me contamine a la otra, y ahí, voy entendiendo, cómo debo de dividirla, esto no tiene nada que ver, con lo que haya pasado arriba, estoy primero comenzando, a lo de abajo, lo mismo pasa, con el nivel de inundación, fíjense como allí, ya lo vamos a ver un poquito más, con la cama, la calle está por encima, del terreno, entonces, si la calle está por encima, del terreno, cuando se suba el agua, por gravedad, va a venir para el punto más bajito, y si el punto más bajito, no estamos hoy, posiblemente yo, el desagüe pluvial natural, que va a tener el techo de la casa, o el techo del apartamento, pueda yo canalizar en esa dirección, y así no tengamos, tema de filtración, también el suelo, como yo hice en otros videos, tenemos que analizarlo, aquí específicamente, en la romana, en esta zona de Buenavista, es un suelo que es bueno, ok, no hay suelo bueno, o suelo malo, lo que hay suelo, que son más fáciles de tratar, que otros, pero todo tiene una solución, a nivel de cimentación, hay fundaciones, que van a hacer zapatas, otras van a hacer plateas, otras van a hacer pilotes, otras van a hacer, hay diferentes tipos, depende del nivel de infiltración, depende del nivel de compactación, depende del peso, que tenga la casa, la propiedad, depende de las cargas muertas, y ahí lo vamos llevando, lo importante, es conocer, que suelo tengo, para saber como lo puedo decir, también vamos a ver otro tema, que nos lo da, el ayuntamiento, todas estas casas, tienen una ley de condominio, ok, unos linderos, unas alturas, un uso de suelo definido, el cual, vamos a definirlo también aquí, según las reglas de la romana, y según las reglas de Buenavista, en función a esos requerimientos, vamos aprovechando, cada uno de los espacios, linderos, todo esto, también tiene que coexistir, tiene que ser igual, a lo que ya tenemos en papel, a lo que nos lo da también, la mesura que está tratada, a lo que nos da también, el título de propiedad, entendiendo, que todo eso está correcto, que ya funciona, que tenemos el tema de la luz, también tenemos que manejar, la seguridad, porque el proyecto, sea un proyecto abierto, no debe de causar incertidumbre, porque sea abierto, yo tampoco me puedo sentir, en una aula, entonces necesito, que los muros perimetrales, pues tengan la suficientemente altura, para que puedan impedir, primero, la salud mental, que no podemos estar cerrados, pero no estamos seguros, pero que también, en la edificación, tenga los balcones, la altura internamente correcta, para poder aprovechar, toda esta vista, para poder aprovechar, el viento, entonces, son cosas que van, de la mano, voy a hacer, muros ciegos, en los lugares, donde no sé lo que vaya a pasar, principalmente aquí atrás, voy a hacer muro abierto, cuando quiero absorber, un imán, esa vista, que tenemos preciosa, de la iglesia, algo que tenemos que analizar, alrededor, lo que tenemos cerca, también, vamos a hacer una visita, a los diferentes sitios, que tenemos aquí, en Buenavista, para ver cómo vamos a llevar, este estudio de mercado, y esta es una de las cosas, muy importantes, que tenemos que analizar, el sitio, porque el sitio, es el que habla, la fórmula, ideal, de lo que va a pasar, en estos 1200 metros, va a ser un resultado, de lo que es escaso, que lo vamos a convertir, en la zona, lo vamos a convertir, en único aquí, muy, 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 muy importante, saber, que si le estoy hablando, a un nicho de mercado, tiene que ser el nicho de mercado, correcto, aquí, en Buenavista, tenemos 8 nichos de mercado, pero hay uno, que tiene mayor capacidad de pago, hay uno, que me hace en el negocio, más fácil, porque lo que necesito, es que lo que construya, se rente tan fluidamente, sea tan fácil, sin quejas, sin review malo, de manera, que no dependa, de mi tiempo, para que esto funcione, y así yo, yo me pueda retirar, como que más rápido, la única intención, que tiene esto, que podamos hacer, encontrar un instrumento, que en este terreno, que invirtiendo, haciendo lo que vayamos a hacer, nos dé una rentabilidad, que fluya dos veces, o tres X más, que no da el banco, y que funcione, sin que no estés aquí metido, por ende, podemos tener el dinero, y tenemos también, la otra riqueza, que no conocemos, yo sé que muchos de ustedes, la conocen, quizás otro no, que es la libertad, que tenemos tiempo, para disfrutar, lo que ya cosechamos.